¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Laure! ¡Vamos, Laure! ¡Vamos, Laure! ¡Vamos, Jose! ¡Vamos, Jose! ¡Vamos, Jose! ¡Viste! ¡Juntos subimos Víctor! ¡Víctor Abreu! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Jose! ¡Vengo a Corona! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Silencioso o qué? ¿Qué es por ahí? ¡Gracias! 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 Pero al mismo sitio que tu Durmiendo fuera todos a la noche ¿Estás? ¿Cuándo vengas subiendo te lo has dicho? Tu ya has demasiado... ... esto ya pasa ¡Vamos! ¡Oye, oye, oye, oye! ¿Eso es?